Bienvenidos a todos amigos, un nuevo video muy random, pero no puedo dejar de compartir esta experiencia en la cual fuimos campeones de la mano del Kun Agüero. El Kun Agüero me invitó a participar de su equipo en el torneo de jugadores Back to World que organizó Llorente y que se estuvo transmitiendo a lo largo de todo el fin de semana en el canal del gran Ibai. Por motivos de que relaté unos partidos de él jugando para la selección en eSports, me invitó a formar parte de su equipo y se sumaron Yago y Patan y además jugaron sus dos hermanos Gastón y Mauricio, que Gastón y Mauricio la rompen los dos, Mauricio conocido como Pichichi, Gastón conocido como Pablo Dybala por banda y también se sumó Domingo Blanco, un personaje absoluto que recomiendo que lo vean y yo la verdad quiero sentirme, me quiero despegar, me quiero despegar de algunas actitudes tóxicas pero que se van a cagar de risa. Y nosotros estábamos compartiendo un grupo nada más y nada menos que frente a Dani Carvajal, Carlos Klerk y Hakimi. Bienvenidos a todos amigos, los invito a darle like, suscribirse al canal que es completamente gratuito, ajustate el cinturón porque te vas a reír y la vas a pasar bien, te lo aseguro. Debutábamos en el primer partido con problemas de lag. Si frena es mío. Oh, Kricocho. No! Seba, dale, deja de quejar, te íbamos a jugar, dale. Haced cuenta que estamos jugando en inferiores, cancha de tierra. Bien cagado a Pio por parte del KUM, pero sinceramente el delay era fuerte. El equipo de Hakimi atacaba y... Fui yo. Miren que injustas estas estadísticas, merecíamos algo más. Son tres partidos, o sea, tranquilo, o sea, uno de los tres tenemos que ganar. Dale, Mingo. Gol, gol, gol. Bien, bien, vamos, 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 vamos. Sí, amigos, comenzamos el torneo con una derrota frente a Hakimi. Pero miren cómo fue este gol en la transmisión oficial, impervive. Martíbet con West Ham, amigo, la apertura para el pichichi, el pichichi en profundidad. Buena bola, buena bola, buena bola, chupa la gato, chupa la gato, chupa la gato, chupa la gato. Vamos, 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 vamos. Sí, amigos, el apodo que se visualizaba de Domingo Blanco era chupa la gato. Uy, sí. Ahora sí, va. Siendo host nosotros y enviando la invitación para jugar, la conexión volaba. Hasta no saben los servidores para mí. Vamos, vamos. Sí, chaguito. Vamos, vamos, vamos. Llegó el segundo. Toda, 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 bastón, toda, bastón, toda, bastón. Y se vino el tercero. Bien, bien. El cuarto, el cuarto es... Está solo bastón, toda, bastón, toda, bastón. No, 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 no. Te la piqué, te la piqué. Te la piqué, pa, te la piqué. Claro que sí. El equipo con confianza volaba. Los de arriba la tenían superclara. Patán manejaba a todos los piolines. Por banda, Gastón y Pichichi la rompieron absolutamente toda. Si se venía el partido crucial. Se venía Carabajal. Si perdíamos, podíamos quedar afuera. Para el City, córner pateado desde el perfil derecho. Chupa la gato en corto para West Ham. Lo que le ha hecho West Ham a su marcador. La sac y la pone para Patan Rey. Ahora lo vemos mejor incluso. ¡Qué realización tenemos! ¡Qué maravilla! Jugando Chupa la gato, la pone bien para West Ham. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, 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 mira! Estábamos muy bien, pero atención. Uuuh. Kirincocho. Kirincocho, Mario Oli. ¡Ja! Cortar, que la vuelve a sacar. Error de Dybala, recuperado Carva. Carva, que arranca. Carva, que la pierde. Se la quitó Sebas. Sebas para Dybala, Dybala para West Ham. West Ham por Agüero. Agüero, que repite todo el disparo. Le quitaron la pelota a Sergio Agüero, pero vuelve a recuperar el balón Sebas. Sebas, que carga el juego hacia la banda. Tiene el porte de Fernando Redondo ese Sebas. El pichichi para Chupa la gato. Chupa la gato para Sebas. Fernando Redondo la mete al área. ¡Qué buena pelota para Dybala, mano a mano! ¡Oh! ¡Qué bien que estaba! ¡Qué bien que estaba! Para todos los que me acusaron de ser un verdadero cono. ¡Pin, pin, pin! Distribuía juego, eh. La recuperó la pelota el Manchester City. Suerte que la recuperó, porque si no, no hubiésemos visto nada. West Ham, West Ham, mano a mano. ¡Gol, gol, 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 gol! Asistencia, asistencia. ¿Este es su ídolo? ¿Queriendo adjudicarse una asistencia? Pero había más del gol. ¡Bien, bien, pichichi! Ahí está. ¡Este es el! ¡Qué bien, pichichi! ¡Este es este! ¡Este está! ¡Sí! ¡Pero! ¡Palo! ¡Primer palo, viejo! ¡Golazo! Amigos, el cuadro de cuartos de final es este que están viendo aquí. Alberto Moreno frente a Jorge Campaña en cuartos. Dani Carabajal frente a Borja Mayoral. Hakimi frente a Marco Llorente, uno de los organizadores. Y a nosotros, el Team Agüero, nos tocaba frente a Sergi Reguilón. Quienes lo conocen saben que está muy relacionado al tema eSport. Y encendió las alarmas del equipo. ¿A quién prefieres en la semi? ¿A Reguilón o Agüero que juegan ahora? Al peor. No sé quién es el peor. Yo creo que Agüero va fuerte, ¿no? Sí, eso parece. Pues que pase Reguilón y que será más flojete. A fuerza de buen juego y goles, habíamos encendido la alarma de todos los participantes del torneo. Y salíamos a cancha frente a Reguilón. Éramos visitantes. El lag era todo nuestro. Dale, dale. Métese uno. Ahí está. ¡Gol! El despeje defensivo del City. Fíjate lo que está hundido el equipo de Agüero para defender como gato panza arriba. Este 0-1. Vuelve a la carga el Sevilla. Ahí ha habido cambio de táctica ultraofensiva por parte del Sevilla. De perdidos al río de defensa Reguilón. Balón al área. Cuidado esa pelota. Reguilón. El remate. Gol, 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 gol. Míralo, 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 míralo. 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 ¡Gol! ¡Vamos! 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 Llego ahí, hay que llegar ahí, hay que llegar ahí. Me lo dice Lopetegui, me lo dice Lopetegui, joder. ¿Te habrá dicho Lopetegui, querido amigo, que los partidos duran 90 minutos? Pero todo vale, amigos. Ahí va esa pelota adelantada. El balón profundo hacia la banda para el Pichichi, el hombre que marcó el gol del Sidi la primera mitad del centro del Pichichi. ¡El remate! ¡Míralo! ¡Gol! A mí lo que me encantó del equipo de Agüero es el Sebas, que es el típico 5 argentino Fernando Redondo, que además el jugador en la partida lleva también el pelo así, larguito, y que se mueve con esa clase. Cuando lo veo jugar se me pone el acento argentino, como si fuese Jorge Valdano. Me encantó, fue lo que más me gustó. Más allá del Chupa la Gato o como sea, y más allá del Paulo Dybala, Sebas, el 5 del equipo de Agüero. Sebas, que además te tengo que decir que es un youtuber argentino de FIFA que tiene alrededor de 800.000 suscriptores y que le ha hecho una entrevista bastante personal, si no me equivoco, aquí ya haciendo el spam gratuito, precisamente al curabuelo, que es con quien juega. ¿Están hablando de mí? ¡Ah, palalá! Bueno, muchísimas gracias. Aunque no lo parezca, solamente tenía 3-4 partidos en clubes pro. Y bueno, muchísimas gracias querido y adorable Ibai por tus piropos. Pero llevo el fútbol en la sangre. ¿Te suena? Éramos semifinalistas y Marco Llorente, el organizador del torneo benéfico Back to Work, era nuestro rival. Porque estás en Sevilla, ¿eh? Ha costado por eso, ¿eh? Escuché que él se quejó porque había un arquero, ¿no? Sí, 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 ha habido polémica. No sé por qué se queja, porque yo puse en el grupo del torneo, puse, ¿se puede poner un arquero? Y a mí me dijeron, si sabe de arquero, que se ponga. O sea, si él no vio el chat, no es mi problema. Este es mi capitán. Igualmente hay que decirlo, Reguilón mandó un mensaje al grupo, Agüero lo compartió con su equipo, pidiendo disculpas, dando por entendido, que fue un error de él. Así que, muy bien. Comenzamos ganando esta semifinal por un gol. Bueno, esta ocasión, el delay era de nuestros rivales. ¡Bien! 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 Atención acá. Mingo avisa. Que no vayamos a 2-0, porque salen los taquitos. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No cancheremos, gente! ¡No cancheremos! Ahí está. ¡Primer palo, Kun! ¡Primer palo! ¡Buen! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, ahí! ¡Tac, tac! ¡Tranquilo, acá! ¡Llevo al pie, si querés! ¡Tienen el borde del área! ¡En el borde del área! ¡Tienenme uno, uno, eh! ¡Tómatela! Voy, eh. Dale, dale. ¡Vamos, matelo, dale! ¡Por el medio, por el medio! ¡Ahí está, Kun! ¡Tranquilo, pescador! ¡Soy el tipo pescador! ¡Ahí estoy! Con razón sos bolleador histórico. Así es fácil, papá. Dale, Mingo. ¡Canchero! ¡No, no! ¡Mingo! ¡Uno más, uno más, uno más! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Está complicando! Se nos estaba yendo de las manos. Mingo era incontrolable. Pero alguien nos iba a sorprender a todos. Algunos nos lo van a invitar más, boludo. ¡Sí, boludo, dale! ¡Dale, Mingo! ¡Dale! ¡Dale, Mingo! ¡No hay alguien que tiene, amigo! ¡Mirá, ganó un lateral! ¡Para allá! ¡Sí, sí, sí! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Ah, no le dicen nada! ¡Ah, no le dicen nada! ¡Eh, dejálo de lo guiábalo! ¿Este es su ídolo? ¿De verdad este es su ídolo? Y miren lo que fue el quinto gol, porque el cuarto fue algo como un nacho comparado con esto. ¡No, Mingo! Eramos los finalistas, el mejor equipo del torneo sin dudas. Ganábamos, gustábamos y goleábamos. Con lag a favor y con lag en contra. Y llegaba la final. El rival no quiso ceder de ninguna forma ser visitante. Por lo cual nosotros aceptamos. Y de esta forma terminamos con tres partidos jugados de local y tres partidos jugados de visitante. Pero el partido sabíamos que iba a ser complicado. Tiene ahí en su casa, respetando siempre, ¿no? Esa distancia social. Nuestro amigo Borja y el equipo del Kunka ha demostrado ser muy poderoso. ¡Cuidado! El primero. ¡Ahí está! El primero de los de Parla. ¡Mira, Borja! Habíamos arrancado 0-1 abajo. Pero los eucaliptus iban a dar pelea. Domingo, el tóxico blanco, clava el gol. ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Dale, dale! ¡Dale, carajo! ¿Toy yo? Quédense quietos, quédense quietos. ¡No se vayan! ¿Allá arriba, arriba? ¡Uy, se va! Tranqui. ¡Dale, amigo! ¡Dale, amigo! ¿De una, de una? ¿No? Sí, sí. ¡Primero malo! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, tiempo! ¡Dale, tiempo! ¡Más caliente a la caja de tu mamá! Esperá, escucháme. Patán, el que la recuperó en la medialuna fui yo. ¿Este es su ídolo? ¿Qué, la cun? La definí. Por favor, eh. ¡No! ¡Eh, penal! ¡Penal! ¡Penal! ¡No la piqué! ¡No la piqué, boludo! ¡No! ¡Vos, Sergio, bro! ¡Vos, culo! ¡Patea el medio y córrelo! ¡Vamos, culcito! ¡Vamos, culcito! ¡Esto es Argentina! Se lo ha merecido totalmente y va a ser el campeón de este Back to Work. Se va a acabar el partido. ¡Victoria, Argentina! ¡Victoria del cuncito bueno! Que le sale todo en este confinamiento a Ciro López. ¡Se acabó el partido! ¡Viva el campeón, viva el campeón, viva el campeón, viva el campeón! ¡Viva el campeón, viva el campeón, viva el campeón!